todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita después de que se dio la noticia que patricia navidad tenía kobe se reporta que patina vida fue hospitalizada tras las complicaciones derivadas al cobit se cree que se contagió en un set de grabación del programa masterchef celebrity y en estos momentos se encuentra intubada en el hospital pati fue hospitalizada de emergencia en el hospital de la ciudad de méxico el martes 10 de agosto del 2021 patricia navidad tuvo que ser hospitalizada de emergencia porque no podía respirar por sí sola y tuvo que ser trasladada días atrás la actriz público en sus redes sociales que se encontraba en buen estado de salud y negó haber sido contagiada del cobit argumentando que siempre ha existido y su letalidad no es lo que dicen que es no se dejen engañar reiteró mi respeto para quienes piensa diferente pero a mí pero al igual que ellos yo también merezco respeto aunque piensen y sea muy diferente a la gran mayoría pati navidad generó polémica en varias ocasiones por su postura a la negación a la crisis sanitaria actual y por difundir teorías de la conspiración manifestando que le parece una invención de supuesto nuevo orden mundial que busca generar pánico social con motivo de control esperemos su pronta recuperación de patricia navidad síguenos en nuestras redes sociales instagram famosos virales ticto cocina fácil la diosa del sabor y facebook mundo abierto heridas cerradas